Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Salen los chicos a vacaciones de dos semanas y, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de cómo mantenernos hidratados en días donde salgamos de paseos, si hace mucho calor, bueno, en las vacaciones, lo cual es importante. No solamente es importante mantener una adecuada alimentación o que nos mantengamos activos, sino también la hidratación. Entonces, resulta que pues nuestro cuerpo mayoritariamente está compuesto de agua o principalmente y es importante el equilibrio tanto el de y la conservación de líquidos para nuestro cuerpo. Se dice que podemos vivir sin alimentos varios días, pero sin agua, solamente algunos días. Entonces, sin comida, dos meses, pero sin agua, si acaso algunos días. La pérdida que tenemos de agua diariamente va entre dos y tres litros. ¿Y en qué la perdemos? Bueno, entre sudor, orina, respiración, la transpiración y qué síntomas o cuáles son los signos de la deshidratación. Mucho cansancio. En algunas personas genera mucho dolor de cabeza, dificultad para la concentración, malestar en general, dolor muscular, calambre, sensación de náuseas, vómitos, aumenta taquicardia y pues en algunos casos ya deshidrataciones severas, pues la muerte. ¿Cuánto se necesita? Bueno, son necesidades de acuerdo a la edad, al sexo, al metabolismo, depende de la actividad física, las condiciones ambientales en las cuales nos encontremos. Entonces, debemos de recordar que si hay un día muy caluroso, hay mucho sol, los niños o las personas están haciendo mucha actividad física, pues se debe tener especial cuidado y aumentar el consumo de líquidos. ¿Por qué? Porque en esos momentos es donde más se pierde o en lugares donde hay mucha más humedad, pues también tenemos que aumentar un poquito el consumo porque hay más sudoración o más transpiración. O momentos, por ejemplo, si hay condiciones de diarrea, también tenemos que tener especial cuidado con el consumo de líquido que se tenga. ¿A dónde aumenta el requerimiento o las necesidades? En adultos mayores, en niños y en deportistas. Entonces, para mantener una adecuada hidratación, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, se recomienda al día consumir un litro de agua más un litro de las otras bebidas. ¿Y dónde conseguimos las otras bebidas? En frutas, vegetales, leche, yogur, jugos, frescos, ojalá que estos frescos sean bajos en azúcar o sin azúcar, sopas. Recuerden, no espere a tener sed y si sude mucho, si transpira mucho, por favor, ahí sí se pueden utilizar bebidas isotónicas o algún tipo de bebida que también no solamente contenga líquido, sino también algún tipo de electrolito. Finalmente, no olvidemos que tan importantes para nuestro cuerpo los alimentos como el líquido que vayamos a reponer una vez que estamos perdiendo los dos o los tres litros que se pueden perder diariamente. Recuerden que la hidratación es fundamental para que el cuerpo también funcione bien. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.